Voy a probar jugar Lina ya Voy a jugar Lina Offlane Para practicar una vaina Había visto una Lina Offlane Por eso es que estoy yendo Offlane con Lina Hoy me tocó con Papita En mis rankings cuando voy Lina Off me critican cuando le gane el HC o su support Pero es que yo siempre les digo Ustedes no pueden sacar los héroes que yo saco en Offlane Porque en el ranking que ustedes encuentran Puta Su mentalidad pues es muy bajita Entonces tienen que sacar héroes normales Para evitar ser duramente criticados ¿Quién es Papita? Es el Morphin Sacaré Lina Off Mano, que tú quieras repetir los mismos héroes que yo Ese es tu problema Yo cumplo con decir Los héroes que yo saco en Offlane No significa que ustedes puedan sacarlos Toma 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 Ya fue ya fue ya fue ya fue Ah, tiene botas Fuentes, no llegó Muertazo Siempre cuando tenga manas a la Lina la su... ¿Qué tú ves de boundary? ¡PASSA! Gozu, Lean Outflame, buenísimo recién estoy probando decíganse aquí al matar a la mierda, no me cago el club se llevaron buena plata muy buena plata no, 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 no no, 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 no no, 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 no ay no, ya estoy muerto no ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay ya! ¡Aaah! ¡Mongol! ¡Muere contra Mongol! ¡Yo me voy a comer el chifa de perro de la esquina cara saboreando comida! ¡Ja ja ja! ¡Gracias, Sebastián! ¡Estoy probando la línea offline! ¡Si esta gozo! ¡Si me vacila el héroe! ¡Cara saboreando comida! ¡No! ¡Ah! ¡Está fideando! no hoy que espeso este huevo y daño vida y ¿Qué chucha tienes, mongol? Puta madre, yo soy mongol. ¡Hala, qué cabrón ese club! Saludos para todas las agentes Stuart, vayan a clase ratones. Me gusta el in-outflare, ¿no? Está bueno. Oh, mierda. ¡Ya pues! ¡Hala, qué cabrón!